Y un minari Haciéndolo bacano Pa' los chicos bacanos Loco, tu mujer una perra, una diabla Mira cómo me ladra y me dice Tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Tiri con la casa 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 Mira Vamos a jugar a la familia No te vacunes contra el COVID Vacúnate contra la envidia Perra envidiosa Tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Tiri con la casa Mira Yo prendí Y no se apagó Andamos en la calle Dando para con el corazón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla Pa' tu mujer de la depresión Yo me arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas No quiero amor Solo dame calor Para ver si esto me sana El amor de mi vida Ya no me ama Mami ¿Qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos loco To' 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 Que aquí estamos loco To' 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 Que aquí estamos loco To' 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 Tira pa' Le paso 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 Levanta la mano Mueveme los pies Ok ¡Suscríbete al canal!